hola amigos qué tal cómo les va soy nanny luminarias y hoy les voy a presentar un nuevo vídeo te recuerdo que puedes suscribirte al canal tocando el botón rojo de aquí abajo y me ayudarás mucho como les decía el tema de hoy es una parte de lo que he anunciado en este canal hace más o menos cuatro años atrás y es respecto a lo que iba a suceder en el planeta y hoy está pasando se trata de una de las primeras señales del final de estos tiempos y si una de las primeras señales es el fuego el horror teñido de rojo por este elemento de la naturaleza que en realidad está acabando con grandes extensiones de selva ya sea en el áfrica y en el áfrica desde el atlántico al índico pasando por varios países la amazonia que también es el primer pulmón del mundo y que está ubicada en brasil en el sur de américa en los bosques de alaska con esas grandes extensiones de coníferas que la verdad que se produce un incendio inmediato debido a que la resina que tiene su follaje es realmente es muy fuerte entonces el incendio provoca un impacto muy muy grande e inmediato ese es el tema de los pinos y bueno pero como si fuese poco esto hubo hace muy poquitos días hace dos días de esto un incendio en la isla gran canaria esta isla está ubicada en el océano atlántico está al suroeste de españa y al noroeste de áfrica el incendio fue devastador hubo 9.000 personas evacuadas y miles de hectáreas en llamas la verdad que fue un desastre este este incendio este comenzó a la a la madrugada de hace apenas dos días los primeros días de de este mes de este mes de septiembre ahora amigos si nosotros observamos estos lugares todos tienen algo en común que es exterminar toda cosa viviente que exista sobre la superficie y si porque queda la la tierra la tierra digamos totalmente al desnudo y cuál es el motivo a ver qué piensan ustedes yo le digo lo lo que pienso no estas tierras para mí bueno ya todos sabemos y lo pensamos no es cierto que pueden ser utilizadas para siembra de granos pueden ser utilizadas también para siempre de plantas exóticas tal vez para una explotación minera y de esta manera se enriquecen las multinacionales este los poderosos que no son muchos lo más triste de todo esto es que ha desaparecido el hábitat de los nativos de estas selvas entonces claro estos poderosos se adueñan de ellas con con mucha facilidad ahora hablando de nativos ustedes recuerdan cuando nosotros investigamos este los mundos interterrenos y demás y siempre hay algo están los nativos custodiando los lugares de estas ciudades que están debajo de la tierra entonces yo me pregunto no será también que algunos lugares los han incendiado para correr a los nativos y poder entrar a estas grandes oquedades entreterrenas y poder descubrir estas ciudades como la ciudad del dorado la ciudad zeta todo esto está en el ruso también se incendiado en las las selvas de bolivia está todo todo por ahí muy cerquita no realmente han provocado la muerte de miles de animales de diversas especies de millones de árboles tal vez este árboles y animalitos que que no van a estar más aquí en este planeta y hoy lamentablemente la tierra llora este es el fuego provocado por el hombre además de las guerras en brasil hubo más de 80 mil focos de fuego a ver y cómo fue provocado ustedes se pusieron a pensar cómo pudieron haberlo hecho pudieron haber utilizado 80 mil hombres que cada uno provoca un incendio o tal vez 42 incendio cada hombre no me parece que no este para mí pudieron haberlo hecho de otra manera con tecnología con tecnología de punta puede ser que lo hayan hecho con rayos láser desde el espacio o algo parecido una tecnología que nosotros no conocemos y que esa tecnología sólo la conocen los gobiernos de las sombras esos hilos invisibles que pretenden dominarnos que pretenden dominar a la humanidad y sus obsecuentes obviamente lo siguen también lo hacen y hoy la tierra llora y nosotros con ella amigo todo ya empezó el final de los tiempos ya empezó conectemos no con la gran fuente de luz creadora sin intermediarios no busquen ningún tipo de intermediario hagámoslo hagamos esa conexión directa entre nosotros y nuestro dios creador y pidámosle por los habitantes de este globo por los habitantes de la superficie por los habitantes intraterrenos y los extraterrenos pidámosle por nuestro planeta tierra aquí me despido y por favor compartan con sus amigos este video a fin de hacer extensiva esta petición a nuestro gran dios creador porque hoy la tierra llora y nosotros también muy buenas tardes y hasta el próximo video chau chau